Y como parte de este homenaje, vamos a invitar a todos los que nos están acompañando desde sus casas a escuchar y a cantar también mi bandera. Llega para todo el país este saludo a nuestra enseña en las notas y en las melodías del violín de Dylan Villanueva, alumno de la Escuela Provincial de Música número 9901, junto a dos grandes de la música argentina, como son Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que del grano nos dejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al fin lo con sus triunfos admiró. Cuando altima en la lucha y brindulosa, la cima de los Andes es calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!